Innovar es crear nuevos procesos, productos o servicios que generan valor para las personas y las organizaciones. Pero no es fácil encontrar soluciones creativas a problemas que nos afectan a todos. Hay que experimentar una y otra vez hasta ejecutar una gran idea. Aprendamos de la experiencia en la región andina. El Metro de Quito, un proyecto que empezó de cero y ahora es un referente mundial. El punto de partida fue contar con el acompañamiento técnico del Metro de Madrid con un siglo de experiencia. Adoptar un modelo de contrato internacional flexible, permitiendo optimizaciones de la obra y generando ahorros por 70 millones de dólares. Y contar con el apoyo de cuatro organismos multilaterales liderados por el BID que aumentó el nivel de exigencias sociales y ambientales. Es uno de los hitos constructivos a nivel de Latinoamérica con respecto a los sistemas de construcción de Metro. Ha tenido muy pocos retrasos y esto básicamente se debe al apoyo de los multilaterales. En 2016, en la ciudad de Quito, se recogieron datos anónimos de 1.4 millones de celulares para conocer sus movimientos, los puntos de origen y destino en distintos horarios. Estos datos permitirán rediseñar las rutas de los autobuses que complementen al Metro en beneficio de los usuarios. La factura electrónica permite sistematizar en la nube y validar en tiempo real diferentes transacciones con una enorme ventaja para los contribuyentes. Los bonos de impacto social operan con un esquema de pago por resultados. En Colombia, se utilizaron para un programa pionero de empleo beneficiando a grupos de difícil colocación en el mercado de trabajo. El primer bono de impacto social está pagando por personas empleadas, por personas retenidas a tres meses y personas que se retienen a seis meses. El Teleférico de La Paz, en Bolivia, moviliza a cerca de 300 mil personas a diario, siendo el único en el mundo que funciona como un sistema de transporte masivo. Con el apoyo del programa Innovate Perú, se diseñó una aplicación para la detección de anemia en niños sin muestras de sangre. Está basado en el análisis de imágenes digitales de la conjuntiva del ojo. Para ello, solo se necesita un teléfono celular, de modo que se convierte en un sistema económico, portátil y fácil de usar. En una primera fase, se ha aprobado en cerca de 600 niños en Lima, Perú. Building Information Modeling, o BIM, es una metodología de trabajo colaborativo que se utiliza en el mundo de la construcción, donde todos los involucrados en una obra alimentan en tiempo real un único modelo digitalizado del proyecto. La ventaja es que el profesional, al realizar el cambio, permite que los otros profesionales también, al acceder al archivo y revisarlo, puedan ver y notar el cambio. Un nuevo desarrollo que utiliza radiografía digital evita desastres en el sector minero. Con esta tecnología, se puede inspeccionar desde afuera el estado de los mineroductos que transportan concentrado mineral y determinar su vida útil sin detener la operación. NDT llegó a esta solución con el apoyo de Innovate Perú. Utilizamos menos tiempo para poder determinar el estado de la pieza inspeccionada, generando ahorros en tiempo y costos para la inspección con porcentajes de detectabilidad de fallas de hasta el 98-99%. Te invitamos a conocer 13 casos de éxito de innovación en Latinoamérica. Descarga la publicación del BID, cómo innovar en proyectos de desarrollo y aprende desde la experiencia práctica, mejorando las vidas de millones de personas.